Anónimo Cantar de mi ofiz Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario, lluvia en el mar Audio número 17, cantar tercero Álvar Fáñez adelante le envió Que besase las manos Al rey su señor Bien lo sopiese Que y sería esa noche Cuando lo dio el rey Logol de corazón Con grandes gentes el rey cabalgó E iba a recibir Al que en buena hora nació Bien guisado viene el sid Con todos los sos Buenas compañías Que así han al señor Cuando lo ovo a ojo El buen rey don Alfons Fidiós a tierra Mío sid el campeador Diltar se quiere E honrar a su señor Cuando lo vido el rey Por nada non tardó Perd sanes sidre Verdan non será hoy Cabalgaz sid Sinon non habría den de sabor Saludarnos hemos d'alma e de corazón De lo que a vos pesa A mí duele el corazón Dios lo mande Que por vos Se hondre hoy La cor Amén Diso míosid El buen campeador Besole la mano E después Les saludo Grado a Dios Cuando vos veo señor O mi yo ma vos E al conde don Remond E al conde don Arric E a cuantos que Ixon Dios salve a vuestros amigos E a vos más señor Mi mujer doña Ximena Dueña es de pro Besa vos las manos E mis fisas a más dos Esto que nos ha vino Que vos pese señor Respondió el rey Sífago Sin salve Dios Por Atoledo el rey tornadá Esa noche Miosid Tajo Non quiso pasar Merced ya rey Si el criador vos salve Pensad señor De entrar a la ciudad Que yo con los míos Posaré a San Serván Las mis compañas Esta noche llegarán Cerné vigilia En aqueste santo lugar Tras mañana Entraré a la ciudad E iré a la corte En antes de llantar Diso el rey La semé De voluntad El rey don Alfonso A Toledo va a entrar Y míosid Roy Díaz En San Serván Posar Mandó facer candelas E poner en el altar Sabor A de velar En esa santidad Al criador rogando E fablando En proridad Entre minaya E los buenos Que y da Acordados Los fueron Cuando vino La man Maitines e prima Dicieron Fasa los albores Suelta foo la misa Antes que saliese el sol E su ofrenda Han hecha muy buena E a sazón Vos minaya Álvar Fañez El mio brazo Mesor Vos iredes Conmigo E obispo Don Jerón E per Bermudós E aqueste Muño Gustios E Martín Antolines El burgalés De Pro E Álvar Álvaros E Álvar Salvadores E Martín Muñoz Que en buen punto Nació E mio sobrino Feles Muñoz Conmigo irá Malanda Que es bien Sabidor E Galín Garcíes El bueno De Aragón Con estos Cúmplase Siento De los buenos Que y son Del meses Vestidos Por sufrir Las guarniciones Desuso Las lorigas Tan blancas Como el sol Sobre las lorigas Armiños Epellizones De que no parezcan Las armas Bien presos Los cordones Son los mantos Las espadas Dulces Etasadores Da que esta guisa Quiero ir a la corte Por demandar Mios derechos E decir Mi razón Si de sobra Buscar en Ifantes De Carrión Total Siento Tobiel Bien seré Sin favor Respondieron Todos Nos Eso queremos Señor Así como lo ha dicho Todos Adobados son Nos detiene por nada El que en buena hora nació Calzas de buen paño En sus camas Metió Sobre ellas unos zapatos Que a gran huebra son Vistió camisa de ransal Tan blanca Tan blanca como el sol Con oro Y con plata Todas las presas son Al puño bien están Que a él se lo mandó Sobre ella un brial Primo de ciclatón Obrado es con oro Parecen poros son Sobre esto Una piel vermesa Las bandas de oro son Siempre las viste Miosiz El campeador Una cofia sobre los pelos De un escarín de pro Con oro es sobrada Fecha por razón Que no le contasen Los pelos Al buen sid El campeador La barba Víe luenga E prísola Con el cordón Por tal lo fase esto Que recapdar Quiere Todo lo so De suso cubrió Un manto Que es de gran valor En ella Habrían de ver Cuantos que Y son Con aquesto siento Que a dobar Mandó A priesa cabalga De San Serván Salió Así iba Miosiz Adobado A Yacort A la puerta de fuera Descabalga a sabor Cuerda Mientras entra Miosiz Con todos los sos Ella va En medio El osiento A derredor Cuando lo vieron entrar Al que en bueno no nació Levantó Levantos en pie El buen rey Don Alphonse El comde Don Arric Y el comde Don Remont Y decía De Lantzabet Todos los otros De la corte A gran honra Lo reciben Al que en buena hora Nació Nos quiso Levantar El crespo De Grañón Ni en todos Los del bando De infantes De Carrión El rey Mandó a Miosiz A las manos Le tomó Venid acá A ser Conmigo Campeador En aqueste Escaño Que enviestes Vos En don Vaguer que Algunos pesa Mejor Sodes Que nos Es hora Dicho Muchas Mercedes El que Valencia Gañó Seed En vuestro Escaño Como rey Es señor Acá Posaré Con todos Aquestos Míos Lo que Dicho El Siz Al rey Logó De corazón En un Escaño Torniño Es hora Miosiz Posó Lo siento El guardan Posan Alrededor Catando Está Miosiz Cuantos Ha En la corte A la barba Que había Luenga E presa Con el cordón En sos Aguisamientos Bien semeja Barón No El pueden Catar De vergüenza Y Fantes De carrión Es hora Se elevó En pie El buen Rey Don Alfonso Oíz Mes Nadas Si Vos Vala El Creador Yo De que Furrey Non Fui Más De dos Cords La Una Fó En Burgos Y La Otra En Carrión Esta Tercera A Toledo La Vin A Fer Hoy Por el Amor De Miosiz El Que Buen Buen Oran Oran Reciba Derecho De Infantes De Carrión Grande Tuerto Le Han Tenido Sabémoslo Todos Nos Alcaldes Sean Desto Conde Conde Don Arn Rí E Conde Don Remond Estos Otros Condes Que Del Bando Non Sodes Todos Meted Y Mientes Casodes Coñosedores Por Escoger El Derecho Catuerto Non Mando Yo De Yae De Yapar En Paz Seamos Soy Juro Por San Esidre El Que Volviere Mi Cord Quitarme A El Reino Perderá Mi Amor Con El Que Tobiere Derecho Yo De Esa Parte Meso Ahora Demande Miosiz El Campeador Sabremos Que Responden Ifantes De Carrión Miosiz La Mano Besó Al Rey En Pie Se Levantó Mucho Vos Lo Agradezco Como A Rey E A Señor Por Cuanto Esta Cort Ficiestes Por Mi Amor Esto Les Demando A Ifantes De Carrión Por Mis Fisas Que Deixaron Yo Non Deshonor A Vos Las Casastes Rey Sabredes Que Fer Hoy Mas Cuando Sacaron Mis Fisas De Valencia La Mayor Yo Bien Los Quería Dalma De Corazón Diles Dos Espadas A Colada E A Tizón Estas Yo Las Gané A Guisa De Barón Que Sondrasen Con Ellas Que Sirviesen A Vos Cuando Desaron Mis Fisas En El Robredo De Corpo Conmigo No Quisieron Haber Nada Que Perdieron Mi Amor Denme Mis Espadas Cuando Míos Yernos No Son Otorgan Los Alcaldes Todo Esto Es Razón Diso Conde Don García A Esto Fablaremos Dos Es Hora Salíen Aparte Y Fantes De Carrión Con Todos Sus Parientes Y El Bando Que Y Son A Priesa Lo Iban Trayendo Y Acuerdan La Razón Un Gran Amor Non Fase El Siscampeador Cuando Desondra De Sus Hijas No Nos Demanda Hoy Bien Nos Avendremos Con El Rey Don Alfons Demosle Sus Espadas Cuando Así Finta La Vos Y Cuando Las Tuviere Partirse A La Corte Ya Jamás No Habrá Derecho De Nos El Siscampeador Con Esta Fabla Tornaron A La Corte Y Merced Ya Rey Don Alfons Sade Es Nuestro Señor No 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 Lo Podemos Negar Cada Dos Espadas No Dios Y Cuando Las Demanda De Ellas A Sabor Dárselas Queremos Delante Estando Vos Sacaron Las Espadas Colada Edison Pusieron Las En Mano Del Rey Soseñor Sacan Las Espadas Y Relumbra Toda La Corte Las Masanas Se Los Arriaces Todos Doros Son Maravillan Sed ellas Los Omnes Buenos De La Corte A Mios Llamó El Rey Las Espadas Le Dio Recibió Las Espadas Las Manos Le Besó Tornosa El Escaño Don Se Levantó En Las Manos Las Tiene E Amas Las Cató Nos La Pueden Camear Ca El Siz Bien Las Con Alegros Le Todo El Cuerpo Sonrisos De Corazón Alzaba La Que La Barba Se Tomó Para Que Esta Barba Que Nadie Non Mesó Así Sirán Vengando Don Elvira De Doña Sol A Su Sobrino Don Pero Por Nombre Llamó Tendió El Brazo La Espada Tizón Le Dio Prendetla Sobrino Que Mejora En Señor A Martín Antolines El Burgales De Pro Tendió El Brazo La Espada Colada Al Dio Martín Antolines Mio Vasallo De Pro Prendez Acolada Canela De Buen Señor De Ramón Berenguel De Barcelona La Mayor Por Eso Vos Lado Que La Bien Curiedes Vos Sé Que Si Vos Acaeciere O Vinieres A Son Con Ella Ganaréis Gran Pés De Gran Valor Besor En Las Manos La Espada Recibió Luego Se Levantó Mios Y Del Campeador Grado Al Criador Reavos Rey Señor Ya Pagados O De Mis Espadas De Colada De Tisón Otra Rencura De Infantes De Carrión Cuando Sacaron De Valencia Mis Fisas Amas Dos En Oro En Plata Tres Mil Marcos Les Yo Faciendo Esto Ellos Acabaron Los Denme Mios Aquí Veríedes Quesarse Infantes De Carrión Dice El Conde Don Remond Decid De Si O De No Es Hora Responden Infantes De Carrión Por Eso Diemos Sus Espadas Al Cid Campeador Que Si No Nos Demandase Que Aquí Fincó La Vos Allí Le Respondió El Conde Don Remond Si Plogriese Al Rey Así Decimos Nos A Lo Que Demanda El Cid Que El Recuedades Vos Diso El Buen Rey Así Lo Otorgo Yo Levantóse En pie El Cid Campeador De Estos Saberes Que Vos Dí Yo Si Me Los Dades O Dedes De Yo Razón Es Horas Alien Aparte Infantes De Carrión No Acuerdan En Consejo Que Los Saberes Grandes Son Espesos Los An Infantes De Carrión Tornan Con El Consejo Que Hablaban A Su Sabor Mucho Mucho Nos Afinta El Que Valencia Gaño Cuando De Nuestro Saberes Asil Prende Sabor Para Leemos Las Heredades De Tierras De Carrión Dicieron Los Alcaldes Cuando Manifestados Son Si Eso Plo Guiere Al Sid No Se Lo Vedamos Nos Más En Nuestro Juicio Así Lo Mandamos Nos Que Aquí Lo Entreguedes Dentro De La Cor A Estas Palabras Fabló El Rey Don Alfons Nos Bien La Sabemos A Que Esta Razón Que Derecho Demanda El Sid Campeador De Estos Tres Mil Marcos Los Dos Sientos Tengo Yo Entramos Me Los Dieron Infantes De Carrión Tornarse Los Quiero Catan Desfechos Son Entreguen A Mios Sid El Que En Bueno Era Nació Cuando De Ellos Los Han A Pechar No Se Los Quiero Yo Ferran Gonzalves Podredes Que Fabló A Veres Monedados Non Tenemos Nos Luego Respondió El Conde Don Remón El Oro De La Plata Expendiéstelo Vos Por Juicio Lo Damos Ante El Rey Don Alfons Páguenle En Apreciadura E Préndanlo El Campeador Ya Vieron Que Es A Fer Infantes De Carrión Verí Des A Ducir Tanto Caballo Corredor Tanta Gruesa Mula Tanto Palafré De Sazón Tanta Buena Espada Con Toda Guarnición Recibió Lo Miosiz Como Apreciaron En La Corte Sobre Los Doscientos Marcos Que Tenía El Rey Alfons Pagaron Los Infantes Al Que En Buen Hora Nació Emprestan Le De Lo Aseno Que Non Les Cumple Lo So Mal Escapan Jugados Sabed De Esta Razón Estas Apreciaduras Miosiz Presas Las Sos Omnes Las Tienen Y De Ellas Pensarán Mas Cuando Esto Hogo Acabado Pensaron Luego De Al Merced Ya Rey Señor Por Amor Y Caridad La Rencura Mayor Non Se Me Puede Olvidar Oidme Toda La Corta De Pese Vos De Mio Mal Y Fantes De Carrión Que Desondraron Tan Mal A Menos Derriertos No Lo Puedo De Sar Que Vos Merecí Y Fantes De Carrión En Juego En Vero O En Alguna Razón Aquí Lo Mejoraré A Jubicio De La Cor A Quem Descubriestes Las Telas Del Corazón A La Salida De Valencia Mis Hijas Vos Las Dillo Con Muy Gran Ondra De A Veres A Mi Nombre Cuando Las Non Queriedes Ya Canes Traidores ¿Por qué Las Sacabades De Valencia Sus Honores? ¿A Aquelas Firiestes As Hinchas De Es Polones Solas Las Desastes En El Robredo De Corpes A Las Bestias Fieras E A Las Aves Del Monte Por Cuando Les Fisiestes Menos Valetes Vos Sinon Recudedes Véalo Esta Corte El Com De Don García Empiece Levantada Mercé Jarrey El Mejor De Toda España Besos Miosiz A Las Cortes Pregonadas De Sola Crecer El Oenga Trae La Barba Los Unos Le Han Miedo De Los Otros Espanta Los De Carreón Son De Natura Tan Alta No Se Las Debí En Querer Sus Fijas Por Barraganas O Quien Se Las Diera Por Parejas O Por Veladas Derecho Fijeron Porque Las Andes Hadas Cuanto Él Dice No Se Lo Apreciamos Nada Es Hora El Campeador Prisos A La Barba No Credo A Dios Que El Cielo Et Tierra Manda Por Eso Es Luenga Que Adelicio Fó Criada Que A Ves Vos Conde Por Retraer La Mi Barba Cade Cuando Nazco Adelicio Fó Criada Que Non Me Prisó A Ella Fiso De Musiarnada Ni La Besó Fiso De Moro Ni De Cristiana Como Yo A Vos Conde En El Castillo De Cabra Cuando Prisa Cabra De A Vos Por La Barba No Ni O Rapaz Que Non Mesó Su Pulgada La Que Yo Me Sé Aún No Es Eguada Que Yo La Traigo Aquí En Mi Bolsa Alzada Ferrán González En Pie Se Levantó A Altas Voces Odredes Que Fablo Deshacedes Vos Si De Aquesta Razón De Vuestros Saberes De Todo Pagados Odes Aunque Si Es Baraja Entre Nos Egos De Natura Somos De Contes De Carrión De Debíamos Casar Con Fisas De Reyes O De Emperadores Que Non Pertenecien Fisas De Infanzones Por Las Que De Samos Derecho Fisimos Nos Más Nos Preciamos Sabed Que Menos No T T T Gracias.